Ana María Gazmuri culpa a Pato Torres de la «decadencia» del teatro en Chilevisión, donde se «cosificaba» a las mujeres. Ana María Gazmuri fue la mujer símbolo del teatro en Chilevisión, el exitoso espacio que el canal privado mantuvo al aire durante 11 años. Pero salió mal de ahí, especialmente conflictuada con Pato Torres. Así lo contó la actriz en La Divina Comida, donde participó junto al periodista Roberto Banca-Ovelaer, el actor Ramón Farías y la comentarista de modas Carola Jorquera, Ana María Gazmuri, hice 10 años de teatro en Chilevisión, que es televisión pero el ritmo era de teatro, en vivo. Al contrario de lo que mucha gente pensaba, no se improvisaba nada. A veces con los invitados teníamos problemas porque les costaba este ritmo tan exigente de memorizar tanto texto generalmente en una semana. Roberto Banca-Ovelaer, que generalmente no eran actores, Gazmuri, no, que generalmente eran actores, tú estás hablando de la «decadencia» del programa, al final, eso es otra cosa. Por esa razón es la que me fui. Cuando ya se llenó de personas que no eran profesionales, se interrumpía para hacer una rutina de humor, una cuestión nada que ver. Ramón Farías, esa cuestión fue una locura, Gazmuri, horrible, yo ahí ya estaba a las patas con el programa. Y yo fui la gran defensora de terminar de tratar de poner a la mujer en este rol cosificado, de la mujer objeto. Trataban de llevar a las niñas que se sacaran la máxima ropa posible. Entonces, yo entré en un conflicto importante con el programa y con los que lideraban el programa, que era la producción, bueno, Pato Torres. En fin, con una diferencia ideológica profunda, Banca-Ovelaer, yo me acuerdo que también hablaste públicamente, con respecto a los sueldos, Gazmuri, yo recién hablé ahora de eso, pero fue súper colateralmente. A raíz del caso de Simena Rivas me preguntaron, ¿alguna vez te pasó? De hecho, en el teatro de Chilevisión era muy así, Banca-Ovelaer, pero los dos, con Pato Torres, crearon eso, Gazmuri, por supuesto. El primer guión, el primer teatro en Chilevisión, el libreto lo terminamos de escribir en mi casa. El vestuario lo traje de mi casa, las cosas de escenografía las llevamos entre todos. O sea, así surgió teatro en Chilevisión, Banca-Ovelaer, lo cachabas desde el comienzo, Gazmuri, lo que pasa es que después se agudizó, y algo que partió como un colectivo teatral se fue como individualizado hacia el protagonismo, e invisibilizando los otros protagonismos que sostenían el programa, Banca-Ovelaer, y lo hablaste con Pato, Gazmuri, pero por supuesto. Pero, bueno, yo quería irme del teatro. De hecho fue fome la forma en la que me fui, porque el día que falleció mi mejor amiga, una de mis mejores amigas en esa época, la noche anterior, desde la clínica, yo había dado una entrevista a un medio en que me preguntaron, ¿es verdad que usted pretende no seguir en teatro en Chilevisión, que no quiere renovar contrato? Yo dije, efectiva manete, voy a terminar mi contrato, que termina en diciembre, estábamos en octubre. Y llevo 10 años quiero hacer otras cosas, la verdad quiero otros aires y para mí, pero ¿por qué? Tiene un conflicto con Pato Torres. Yo muy dama, nada, en absoluto, esto es una decisión mía por temas personales. Esa madrugada fallece mi amiga y había ensayo, y por supuesto avisé que no podía, estaba realmente en una situación, en ese minuto me llaman del canal y me dicen, no vuelvas más. Así fue mi salida de televisión, después de ese día que falleció mi amiga nunca más, de ese compañero, por ejemplo, nunca más supe, mire a Q y el video, minuto 23.